Música Hola a todos amigos de Youtube en este video haremos 10 preguntas a Apple Hakumana, así que empecemos. 1. ¿Irías con Spicke al baile? Sí, iré con Spicke al baile. Oye Spicke. ¿Qué pasa Apple Hak? Que irás conmigo al baile. Sí Apple Hak iré contigo al baile. Ya después Spicke y Apple Hak se van al baile tomados del brazo. 2. ¿A quién escoges a Spicke o a Carambel? Prefiero a Spicke. 3. ¿Quién te cae mal? Me cae mal Rarity, Carambel, y Trenderoff. 4. ¿Estarías dispuesta a compartir a Spicke con Rainbow Dash? Sí pero la condición sería de que no se lo quiera quedar para ella sola. 5. ¿Crearías un dúo con Spicke? Sí también crearía un dúo con Spicke. 6. ¿Por qué te dicen Apple? Me dicen porque mi nombre hace referencia a las manzanas y aparte es por cariño de Spicke. 7. ¿Quieres mucho a Spicke? Sí lo quiero mucho es alguien importante para mí. 8. ¿Cómo fue de que te enamoraste de Spicke? Me enamoré por su ternura, amabilidad, honestidad, y divertida actitud. 9. ¿Dejarias que otra chica se acerque a Spicke? No, yo tampoco dejaría que otra chica se le acerque a Spicke ni tan siquiera a Fluttersy. 10. ¿Dejarias a Spicke por fama y dinero? No, yo tampoco lo dejaría por dinero, ni por fama. Y bueno amigos de Youtube espero que les haya gustado, que les haya encantado, si es así dejar un like y una suscripción, y pues nada nos vemos en el próximo video, adiós.